Me empatieron dos veces al arco, me da bronca que nos empaten en el último minuto. Tuvieron muy buenos primeros 20 minutos y tal vez en el último tiempo un poco apurados estaban. Sí, porque sabíamos que era importante sacar una diferencia de 2-3 goles, porque sabemos que la altura es difícil, pero bueno, igual el primer objetivo era ganar, y bueno, íbamos ganando un a cero y lamentamos que no hayan convertido su goles. Están más sólidos que nunca a convertir goles, por lo menos allá. Sí, 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 pero creo y estoy confiado que un gol lo vamos a hacer, y bueno, trataremos de que no nos conviertan, pero como siempre hizo Lanús, ante la adversidad se hace grande y vamos a tratar de ir a buscar resultados y de ir a buscar la clasificación a Bolívar. ¿Quién es lo que más preocupa, lo futbolístico o la altura de la parte? No, creo que lo futbolístico está muy bien, quizá un poco apresurado, pero ustedes vieron lo mismo que yo, el Bolívar lo único que hizo es meterse atrás y salir de contra, hicieron tiempo todo el partido y, bueno, en los primeros minutos pudimos entrar, pudimos ser profundos y después, bueno, se nos complicó un poco, pero creo que lo más complicado para nosotros es hacer la altura, porque después de ello no nos puede sorprender nada.